Ha habido sorpresas en las elecciones más grandes del planeta. Narendra Modi, a sus 73 años, revalidará probablemente un tercer mandato consecutivo al frente de India, pero esta vez necesitará a sus aliados de coalición conservadora porque su partido no ha logrado sumar mayoría por sí solo. Aquí en Nueva Delhi, los seguidores del líder celebran que la alianza conservadora vaya a volver a gobernar otros cinco años después de una campaña dominada por la polarización religiosa y discursos de odio contra la minoría musulmana, que ha impulsado además el propio Modi para atraer los votos de los nacionalistas hindúes más extremistas. Viajamos de Delhi a Bombay para ver cómo la extrema pobreza y la extrema riqueza son capaces de convivir casi pared con pared en el corazón de una de las capitales financieras del mundo. A un lado, un mar de lonas azules cubren los techos de las chabuelas de Darabi, el barrio marginal más grande de Asia. Al otro lado, hay rascacielos y lujosos complejos residenciales donde viven las mayores fortunas de India. Este contraste sirve para desnudar la realidad de la India actual, un emergente titán económico lastrado por enormes desigualdades.